Bueno chicos, y ya estoy aquí, perdonad un momento, me voy a estornudar Ay por dios, que me estoy constipando, ufff, estornudo tan fuerte Me hago polvo yo, ufff, y después no estornudes tan fuerte Yo no puedo evitarlo Bueno, lo que quería decir Vamos con la fase 3 De este emocionante campeonato Si no habéis visto mis vídeos anteriores de este campeonato Os invito a veros, que os merecen la pena Y danos un like, estamos esperando los likes de los vídeos Danos a la campana y recibiréis más avisos de mis subidas de juegos También, o sea, no aparecerán solo juegos, aparecerán otras cosas divertidas También hago cosas para los niños Digo todo este rollo porque Quiero hacer un canal amplio Basado en muchas cosas Así, mirad lo que hemos dicho Real Madrid estrella ¿Le podremos ganar? Uy 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 Vamos para allá Madre mía, madre mía Esto no es como el clásico que a veces le gana yo Aunque esta vez Este clásico que he hecho antes, hace un rato Lo acabo de perder Y ahora me van a dar la del pulpo Espero que no sea así Pero me van a dar la del pulpo Hola, les doy una calurosa bienvenida A uno de los monumentos más majestuosos construidos para este deporte Se trata del Can Nou Hogar del Fútbol Club Barcelona Soy Carlos Martínez Y conmigo está un auténtico experto Julio Maldonado Maldini Un placer acompañarte, Carlos Saludos a los espectadores Bueno, vamos a ver ¡Comienza el choque! Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella Ante todo este firmamento Pero si tuvieras que quedarte con una ¿Quién sería? Yo creo que será Benzema Fíjate en los movimientos de Benzema Es que es magia pura Cómo aguanta la pelota Cómo recibe de espalda Cómo se mueve Es verdad que no tiene tanto gol como le gustaría a la gente Pero en cualquier caso me parece un delantero impresionante Benzema Sí, cuando está él es difícil mirar a otro Seguro que nos regala todo un espectáculo Pues a ver, ojito Y juega en largo La intenta deslizar a través de la defensa ¡Ay, ay, 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 ay ¡Uf! Cómo le pega, eh Si le pega bien, eh Ya pegaba ahí un tírico así Que, uff Va a ser sin duda medio gol, eh Llevaba la potencia y la dirección perfectas Bueno, los primeros compases del partido son muy prometedores A partir de aquí pueden empezar a costeo ¡Hala! Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Fuera de juego Benzema, no Con ese banderín derguido no va a llegar muy lejos No Yo creo que es una táctica con la que pueden sacar petróleo, eh Es que esos balones sorprenden a la defensa ¡Eder! ¡El cuero a la banda! ¡Consigue salir! ¡Prueba el disparo! ¡Uy! Ahí estamos, ahí estamos Hay que estar ahí justo Una parada de muchísimo mérito ¡Será el primer saque de esquina! ¡Y vuelta a empezar! ¡Qué buen concentro! ¡Ey! ¡Qué marca! ¡Se puede proportería! ¡Que voy! ¡Apresionar ahí! ¡Apresionar ahí! ¡Eh! Cuidado con los contra-tacos ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente Para mantener a los jugadores de banda del rival a raya Yo creo que es lo que pretenden Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo Mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente Eder no ha tenido reparos en ponerse el mono de trabajo Y bajar a defender El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo Y yo creo que cada vez veremos más jugadores así Juega hacia la banda ¡Sandro! Ninguno de los dos equipos hace a demanda de querer la pelota La juegan por la banda ¡Qué habilidad! Nacho Fernández La manda arriba Pelotazo en largo Tiene que probar algo distinto para llegar arriba La controla Cristiano Ronaldo Pase a la banda izquierda Pelotazo en largo hacia adelante Recuperan la pelota Trata de colarla entre la defensa Barcelona Trata de crear juego Palón en la banda Se las ha apañado para conseguir espacios ¡Uf! Se la ganó por los pelos ¡La juega hacia el área! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no pase! ¡Va a hacer saque de banda! ¡Ay, ay, ay! ¡Nuevamente de banda! Vamos a buscar a luego Cristiano Ronaldo Eso es saque lateral Eso es saque lateral ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ei!